vamos a sacar la bolsa de aire y el volante de esta nissan rouge del 2015 vamos a agarrar un destornillador o un desarmador y lo vamos a meter por el costado un pequeño edificio, un pequeño agujero con mucha paciencia vamos a buscar un alambre un alambre que hay que moverlo, presionarlo para que libere la bolsa yo ya lo hice para hacerlo más fácil y más rápido y no extender mucho el video al meter el destornillador por acá lo que vamos a buscar va a ser mover este seguro para que la bolsa se libere con paciencia se hace, cuesta un poco pero se hace ahora que la sacamos, la retiramos, vamos a desconectar la bocina vamos a desconectar las conexiones eléctricas de la bolsa y ahí retiramos la bolsa de aire ahora para sacar el volante vamos a sacar el tornillo del centro así, vamos a desconectar esta ficha blanca, la sacamos, vemos que los cables no esten enganchados en un lado y ahí con cuidado el volante sale, así es como sale.